Independientemente de que pudiéramos asistir a un rebote hacia niveles de precios cercanos a los 99 dólares, un pullback, lo cierto es que lo que tenemos delante no es ni más ni menos que una impecable figura de implicaciones bajistas en cabeza y hombros. Pauta que se confirmó otra en la perforación del soporte en la sesión del pasado 31 de julio. Las figuras chartistas de manual, y si esta terminara cumpliéndose, lo lógico sería que a lo largo de las próximas sesiones viéramos al oro negro dirigirse a niveles de precios cercanos a los 91 dólares, coincidiendo con la zona de soporte que presentan los mínimos anuales de principios de enero.